¿Qué es la segunda división? Para haberse fracturado el equipo, pues una gran mayoría que eran de esos motillos se fueron y quedaron aquí pues la mitad, pero hemos venido temporada tras temporada avanzando, esta es nuestra tercera temporada en primera división, vamos a cerrar un torneo que es el torneo de clausura para hacer dos temporadas completas y hemos venido luchando, luchando, con la gracia y el favor de Dios pues siempre hemos estado avanzando. Aquí en Chinandella nos sentimos muy satisfechos porque, bueno, tenemos un campo, ya usted lo puede ver aquí a mis espaldas, que aquí practicamos nosotros solos. En su motivo lamentablemente era un estadio y pues tenía que compartirse con diferentes cosas, con béisbol, softball, segunda división masculina, también la segunda división femenina y por lo tanto pues lamentablemente teníamos problemas de espacio. Además de que al tener jugadoras que son la mayoría de estos lados, también se nos hacía muy dificultoso estarle costeando los pasajes. Entonces, pues hoy, que además de que ya practicamos aquí permanentemente, hemos decidido trasladar nuestro campo sede para acá a este campo del San Luis, hemos recibido muestras, inicios de muestra de apoyo. Todavía pues no tenemos nada concreto. A través de este medio yo le hago el llamado a empresas, personas particulares, instituciones y todas aquellas entidades que se identifiquen con el deporte y sobre todo con el femenino que nos brinden su granito de arena. Bueno, ahorita el 23 comienza ya la liga y por lo tanto pues ya estamos, tenemos que tener lo que es el asunto de los viajes, tenemos aquí las localías, los gastos que se hacen aquí pues con la indumentaria, con el uniforme, con la hidratación de la jugadora, los pasajes, porque si usted va a ver, hay jugadoras de Pozoltega, jugadoras de Corinto, jugadoras de Chinandega, tenemos cuatro, hay jugadoras de Somotillo, jugadoras de Villanueva, tenemos una inclusive de San Pedro del Norte. Tenemos una leonesa, entonces a esas personas pues nosotros tenemos que honrar y darle su pasaje porque no podemos solo decirle jugar por amor a la camiseta y gastar de tu dinero. Por ejemplo, se nos reportó Don Richard Robles, tiene una comidería ahí que ya pues le decimos a los chinandeganos que él es un patrocinador de nuestro equipo, gracias a él, gracias a su negocio y gracias a la voluntad y lo que Dios le ha puesto en el corazón pues nos dio un aporte para el equipo. También el taller Flores se nos reportó y nos dio un pequeño aporte y gente de Somotillo pues que ha sido fiel con este equipo también nos ha dado un apoyo, ya les explicamos que nosotros nos pasamos a jugar aquí. Este mencionado licenciado Donoso se nos reportó que nos iba a dar un apoyo, todavía pues estamos esperándolo pero yo sé que él es un hombre de palabra. El laboratorio Donoso del licenciado se reportó con el fútbol femenino y le agradecemos de antemano pues su buena voluntad. Y darle un orgullo a Chinandega como departamento, que Chinandega sepa que en el femenino tiene una representación muy buena y que están tratando de hacerlo mejor para que un día venga un trofeo para este lado. María Alexandra Gutiérrez y vengo de Somotillo. Pues me siento bastante animada, nos estamos preparando un poco, bastante bien diría yo, pero sentimos que todavía hay algunos aspectos que tenemos que mejorar pero estamos siempre positivas y esperando que más personas se integren y que podamos seguir practicando mejor y echándole más ganas para este torneo de clausura. Sería que se animen a apoyar el fútbol, sobre todo el fútbol femenino, que este equipo tiene para dar la cara no solamente por Somotillo sino por todo el departamento, que confíen en nosotros y que nos apoyen. Que el fútbol femenino también puede dar muchas alegrías y puede traer muchas satisfacciones a un mediocampista central. Génesis Padilla, soy de acá, de la ciudad de Chinandega. Bueno, la realidad bastante positiva, enfocada en que vamos a llegar a hacer algo grande, ya que esta vez llegamos a entrar a lo que fue hexagonal, pero vamos positivas por poder llegar a una final. Que se animaran a apoyar lo que es un poquito el fútbol femenino, que aprendan a valorar esa parte ya que no es muy apoyado, pero nosotros también sabemos jugar muy bien al fútbol. Bueno, en la realidad trabajo. Por lo general se practica martes y jueves a las 1 y 45 de la tarde aquí en el Campo San Luis Beltrán, defensor central. Me llamo Gladys Mercedes Lumbi Flores y pues me siento genial porque hasta hoy en día he formado un equipo con la doctora y con mis compañeras y pues les agradezco mucho por darme la oportunidad. Para que sigamos, pues, si queremos un futuro y que seamos mejores. Soy de León. Vamos a trabajar sencillo. La capeta no se mueve. Más rápido. ¡Ena! Eso es. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya está! ¡Vaya!